Las piñas son una de las frutas más populares del mundo, y no es difícil ver por qué, con su dulce y jugoso sabor y su bajo contenido calórico. Las piñas son un bocadillo saludable perfecto para cualquier momento del día. ¿Pero qué sucede realmente cuando las comes regularmente? Resulta que hay mucho más en esta fruta tropical de lo que parece a simple vista. Las piñas contienen muchas vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a combatir enfermedades y mejorar tu salud. En este video, vamos a hablar sobre los increíbles cambios que ocurren en tu cuerpo cuando comes esta deliciosa fruta tropical. Antes de continuar, ten en cuenta que todo lo mencionado en este video es imparcial, verificado y revisado por profesionales de la salud calificados. Dicho esto, comencemos y hablemos sobre los 9 principales beneficios de las piñas. Las piñas contienen vitamina C, la cual apoya la inmunidad. Esto se debe a que ayuda a combatir las infecciones al aumentar la producción de glóbulos blancos en tu cuerpo. La vitamina C también reduce los niveles de estrés al disminuir los niveles de cortisol en el cuerpo y promover estados de ánimo positivos. La vitamina C es una vitamina soluble en agua que ayuda al cuerpo a desarrollar y mantener tejidos saludables. Favorece la absorción de hierro, promueve la cicatrización de heridas y respalda la función de las glándulas suprarrenales. Cuando comes piñas, la vitamina C aumenta la producción de anticuerpos que ayudan a combatir infecciones virales y ayuda a formar interferón, que detiene la multiplicación de virus. Esto significa que incluso ayuda a proteger contra infecciones y resfriados. Algunos estudios han demostrado que la vitamina C puede ayudar a reducir la duración de los resfriados cuando se toma al primer signo de síntomas. Otras investigaciones sugieren que comer piñas durante los resfriados puede ayudar a prevenir complicaciones como infecciones de oído y sinusitis. Número 2. Ayuda a reducir la inflamación. Las propiedades medicinales de las piñas han sido conocidas durante siglos. Los sanadores antiguos utilizaban las hojas de piña como vendajes debido a sus propiedades antiinflamatorias. Las piñas contienen la enzima bromelina, que ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo. La bromelina es una enzima que descompone las proteínas en compuestos más pequeños para que sean más fáciles de digerir. Esta enzima se ha utilizado tradicionalmente como agente antiinflamatorio para aliviar la hinchazón después de cirugías o lesiones. Sin embargo, no hay evidencia científica de que funcione específicamente para este propósito. Aparte de la curación, los beneficios de la bromelina son numerosos, ya que es un suplemento sorprendente para muchos problemas de salud debido a sus propiedades antiinflamatorias. Es excelente para tratar la artritis y otras condiciones inflamatorias. El principal beneficio de la bromelina es que ayuda a las personas a deshacerse del exceso de agua de sus cuerpos sin tener que perder masa muscular. Un estudio mostró que comer piña con otros alimentos redujo la inflamación más que tomar la misma cantidad de bromelina como suplemento. Esto podría ser porque la bromelina funciona mejor cuando se descompone en dosis más pequeñas y se distribuye a lo largo del día. Número 3. Mantiene huesos fuertes. La piña contiene manganeso, lo cual puede ayudar a promover la salud ósea al prevenir la pérdida ósea. El manganeso es necesario para el funcionamiento adecuado de muchas enzimas en nuestro cuerpo. Ayuda a mantener la salud ósea, apoya la función neurológica y contribuye a la formación de tejido conectivo. Este nutriente también desempeña un papel en la formación de proteínas de la matriz ósea, como el colágeno y los proteoglicanos, que son importantes para la estructura y la fuerza ósea. La deficiencia de manganeso puede incluso provocar osteoporosis en adultos mayores, ya que afecta la forma en que su cuerpo utiliza la vitamina K2. La vitamina K2 ayuda a mantener el calcio en sus huesos, en lugar de permitir que se filtre hacia los tejidos blandos, donde puede causar calcificación de las arterias y otros problemas. ¿Te gusta nuestro video hasta ahora? Antes de pasar al siguiente beneficio, no olvides hacer clic en el botón de Me Gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos videos informativos. 4. Contiene antioxidantes que combaten enfermedades La piña ha demostrado contener antioxidantes que combaten enfermedades y que luchan contra los radicales libres en el cuerpo. Los radicales libres son moléculas inestables que dañan las células y causan daño celular, así como envejecimiento prematuro. Este proceso detiene la reacción en cadena de oxidación que daña las células y los tejidos en el cuerpo. También reduce el estrés oxidativo en el sistema corporal al prevenir que se produzca el daño causado por los radicales libres en primer lugar. La falta de antioxidantes en nuestros cuerpos puede causar la formación de una serie de enfermedades, como enfermedades cardíacas e incluso cáncer. 5. Puede acelerar la recuperación después de cirugía o ejercicio intenso El beneficio más notable de comer piñas es su capacidad para acelerar la recuperación después de cirugía o ejercicio intenso. La bromelina encontrada en las piñas reduce la hinchazón y el dolor asociado con las lesiones. Esto se debe a su capacidad para hacer que menos vasos sanguíneos filtren líquido en los tejidos circundantes durante la reparación de la lesión. El mismo efecto se puede lograr aplicando jugo de piña directamente en el sitio de la lesión. Investigadores encontraron recientemente que comer piña reduce la inflamación muscular y ayuda a que los músculos se recuperen más rápido. De hecho, encontraron que comer piña después del ejercicio puede ayudarte a recuperarte tanto como si hubieras tomado ibuprofeno. Estos investigadores alimentaron ratas con jugo de piña y luego las hicieron nadar en una piscina hasta que estuvieran exhaustas. Descubrieron que el jugo de piña reducía la inflamación muscular en aproximadamente un 20% en comparación con las ratas que no lo bebían antes de nadar. Las ratas también recuperaron su fuerza más rápido después de beber el jugo que aquellas que no lo bebieron en absoluto. También observaron el efecto de la piña en las ratas que se sometieron a cirugía en sus patas traseras y encontraron que aquellos que bebieron el jugo se recuperaron mejor que aquellos que no lo hicieron. 6. Mejora la piel La piña es buena para tu piel, especialmente si sufres de acné o arrugas. También puedes hacer una mascarilla facial con jugo de piña y miel para mejorar la textura y tono de la piel. 7. Mezcla dos cucharadas de miel con media taza de jugo de piña recién extraído. Aplica esta mezcla sobre la piel limpia y déjala actuar durante 15 minutos antes de enjuagar con agua tibia. La piña también es excelente para eliminar las células muertas de la piel de tu rostro. Incluso puede iluminar las tés opacas, exfoliando suavemente las capas superficiales de tu rostro, sin causar irritación ni sequedad. La vitamina C presente en las piñas ayuda en la producción de colágeno, lo que mantiene tu piel firme y con un aspecto juvenil. Es mejor comer piña cruda o ligeramente cocida, ya que calentarla destruye las enzimas de la fruta y también reduce la cantidad de vitamina C presente en ella. Número 7. Ayuda con la pérdida de peso. Una taza de piña cortada en cubitos contiene solo 42 calorías y no tiene grasa ni colesterol, lo que la convierte en una buena opción para aquellos que buscan perder peso. Además, la piña es alta en manganeso, lo que ayuda a tu cuerpo a usar la grasa como combustible en lugar de almacenarla en el hígado y otros tejidos. El bromelina que se encuentra en las piñas también acelera el metabolismo. La bromelina está compuesta por una enzima que descompone las proteínas y otra enzima que descompone los carbohidratos. La descomposición de estas dos enzimas crea una reacción química que produce energía, la cual puede ser utilizada para alimentar otros procesos metabólicos en tu cuerpo. Un estudio reciente publicado en el Journal of Medicinal Food encontró que la bromelina puede ayudarte a perder peso al aumentar el metabolismo. Esto puede deberse a su capacidad para mejorar la captación de glucosa en las células musculares, lo que aumenta la producción de energía y te ayuda a quemar más calorías. La vitamina C también ayuda con la pérdida de peso porque apoya niveles de insulina saludables y reduce los niveles de cortisol. Ambas acciones evitan que tu cuerpo almacene grasa y en su lugar ayudan a utilizar la grasa almacenada como energía. Además, la vitamina C también ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ralentizar tu metabolismo y aumentar el almacenamiento de grasa. Número 8. Puede reducir tu riesgo de cáncer. Los científicos han sabido durante mucho tiempo que la bromelina tiene propiedades antiinflamatorias y dado que la inflamación está relacionada con muchas enfermedades, incluido el cáncer, tiene sentido que comer más piña pueda reducir tu riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Investigadores del Centro del Cáncer de la Universidad de Hawaii analizaron datos de casi 3,000 personas que participaron en un estudio entre 1992 y 2011. Descubrieron que aquellos que comían más de dos servicios y medio de piña fresca por semana tenían significativamente menos probabilidades de desarrollar cáncer que aquellos que comían menos de un servicio cada dos semanas. El efecto protector más notable se observó en los cánceres esofágico y gástrico. Las personas que consumían muchas piñas tenían un 45% menos de probabilidades de desarrollar estos tipos de cáncer que aquellos que comían muy poco o nada en absoluto. Los investigadores también probaron los efectos de la bromelina en células de cáncer de pulmón y descubrieron que inhibía su crecimiento e inducía la muerte celular, especialmente cuando se usaba con medicamentos de quimioterapia. Número 9. Puede mejorar el estado de ánimo y la concentración. La piña contiene un aminoácido llamado L-teanina, que te ayuda a relajarte y concentrarte en las tareas que tienes entre manos. Si también tienes dificultades para conciliar el sueño por la noche, comer piña puede ayudarte a dormir mejor, ya que contiene serotonina y dopamina, que son dos neurotransmisores que ayudan a regular los estados de ánimo y las emociones. En un estudio, los investigadores encontraron que las personas que comían aproximadamente una taza de piña fresca antes de acostarse, se dormían más rápidamente que aquellas que comían otras frutas, como manzanas o plátanos. Estos hallazgos fueron similares en otro estudio, que encontró que los participantes que comían media taza de piña antes de acostarse experimentaban menos dificultades para conciliar el sueño que aquellos que no lo hacían. La piña es una fruta saludable, pero puede ser peligrosa si se consume en exceso. Comer demasiada piña puede causar diarrea e hinchazón. También puede provocar malestar estomacal y acidez si se consume en exceso. Si comes demasiado, es posible que tengas que visitar el baño con más frecuencia de lo habitual, lo cual puede ser doloroso y embarazoso. Sin embargo, a diferencia de otras frutas, la piña no causa problemas de salud a largo plazo si se consume en cantidades excesivas. Casi todas las personas que comienzan a comer piña notan varias mejoras positivas en su salud y bienestar. En última instancia, la piña es una gran fruta porque te ofrece muchos beneficios para la salud. Obtienes fibra, manganeso, vitamina C y mucho más. Así que la próxima vez que vayas de compras, no te olvides de añadir piña a tu lista. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más videos informativos como este. Gracias por mirar. Tu bienestar es nuestra misión.